El Eférico se movió en las canchas de HT del Centro Comercial El Dorado. Les saluda Javier Salazar y les llevaré la información de lo que fue el inicio de la tercera temporada del torneo Goal Cup, que ha generado mucho interés de los clubes participantes en cada una de las categorías, así lo confirma el organizador Walter Jacome. Por hoy ha hecho que la modalidad del torneo se siga manejando de 7 vs 7, pero con otro sistema que todos puedan participar, para que al fin y al cabo todos puedan al final poder llegar, sea a disputar una final Copa Oro o Copa Plata. ¿Y eso lo estimula, lo motiva al jugador, al equipo que está participando de que va a haber un premio para ellos? Así es, inclusive queremos llegar al nivel de poderlos premiar con Copa Bronze. La idea es que todos tengan la oportunidad de poder jugar una final, esa es la idea, que todos se diviertan, que disfruten de esto porque la fiesta es para los niños y los clubes participantes, ya que los entrenadores son los emprendedores. La verdad, impresionado que ha motivado a que Independiente de San Borondón, Porto Vita, Sambicó, MLE, Academias, Sao Caetano, Once Felix y bueno, entre otras escuelas en las cuales me acuerdo, pero como les digo, son 12 por categoría, hoy por hoy con 48 equipos. Entonces, yo creo que la próxima nos tocará buscar otro lugar más grande porque yo creo que esto va creciendo y obviamente creo también por la seriedad que brinda Gold Cup, por la responsabilidad que tiene y la idea es más allá del resultado es que todos puedan irse contentos, premiándolos también con un incentivo que es el jugador del partido, ofreciéndoles un jugo, una bebida hidratante y que se sienta bien que contribuyó y aportó para que su equipo salga en victoria. Este certamen futbolístico se disputó en tres canchas simultáneas. En la categoría sub-8 se realizaron cuatro encuentros. Las Vegas ganó 5 por 2 a Sambicó, Porto Vita Fútbol Club 6 por 1 a Toquetín Junior, Chocolate Medina actual campeón de los torneos Gold Cup en su segunda temporada, debutó con un triunfo de 3 por 0 sobre el elenco de Independiente del Valle San Borondón. Chisha Fútbol Club se impuso por marcador de 6 goles por 3 sobre el elenco de Emelec Jiménez. Fueron las primeras acciones de esta tercera temporada del torneo Gold Cup en la categoría sub-8. Juan Ignacio Erazo, el jugador del partido. ¿De qué equipo juegas? De Boca. Boca Juniors, el jugador del partido. Gran partido que ustedes pudieron ganar el día de hoy. Cuéntame, ¿qué es lo que pudiste hacer? Algunos me los llevé y me pude meter gols. Ya. ¿Te diviertes aquí con tus compañeros jugando, verdad? Sí. ¿Qué posición juegas y cómo estuvo el partido? Fue mediocampista y estuvo bien. En la categoría sub-12 hay mucha demanda de equipos participantes. Por tal motivo, el organizador Walter Jacome los dividió en dos grupos. Este compromiso es el de la escuela de fútbol Hugo Cepeda frente a Sao Caetano del grupo A. El conjunto de Sao Caetano se llevó la victoria por marcador de 5 goles por 2. También hubo otros resultados, como Independiente del Valle, que perdió 3 por 6 sobre Emelec Moreno del grupo B. Aquí vamos a escuchar a Abraham Quinteros, que fue nominado el jugador del partido. Feliz, me siento feliz. Mis amigos jugaron bien y vamos a buscar el espacio para hacer los buenos. Partido bonito, interesante. ¿Y a quién le dedicas este triunfo? A mi papi y a mi mamá. Estas son imágenes del compromiso entre 11 Phillips y Emelec Juveniles del grupo A de la categoría sub-12. El jugador Michael Valdés destacó en este compromiso y fue elegido el mejor jugador del partido Goal Cup. 11 Phillips se llevó la victoria de 4 por 3 y, como dijéramos, Valdés fue destacado en este partido. Me dijeron que habías hecho goles. Cuéntame, cuéntame los goles, cuéntame esos goles y a quién se los dedicas. A mi mamá y a mi papá. Y los goles, cuéntamelo. Uno fue de tío y el otro en piscada. En la categoría sub-10, el Club Las Vegas superó con marcador amplio de 9 por 4 a su similar de Cebollitas, el jugador del partido, Diago Naranjo. ¿Cuántos goles hiciste? Cuatro. ¿Cómo fueron los goles? De pases. De pases. Pases y jugadas. ¿Celebraste con todos tus compañeros? Sí. ¿A quién le dedicas este triunfo? A mi tía y a mi mamá. En otro compromiso de la sub-10, el elenco de Independiente del Valle, San Borondón, goleó ampliamente 9 por 1 a su similar de Porto Vita Fútbol Club. El futbolista Diego Salas, del Independiente del Valle, fue elegido el jugador del partido. Estuvo bien, que nos divertimos aquí con este torneo, aquí que juguemos muy bien. Ya, ahí le van a entregar ya el cartel del jugador del partido, ahí están, le entregan el jugador del partido en este momento. Felicitaciones, ¿ah? Felicitaciones por ser el jugador del partido, ¿ah? Muchas gracias por todo. ¿A quién le dedicas este? A mi madre y a mi padre. Los representativos de Club Las Vegas y San Biscop protagonizaron un partido muy interesante y reñido durante todo el compromiso. El conjunto de Las Vegas se llevó este cotejo. Ganó por marcador de 5 por 2, donde Sebastián Yagual destacó en este compromiso. Aquí, Thiago Naranjo, que también juega en esta categoría, celebró con todos sus compañeros del Club Las Vegas. Otra vez al ataque Las Vegas y buena atajada del portero rival. Me gusta jugar y divertirme y es lo mejor que tengo. No tengo otras palabras que decir. Gracias a este... A la nominación de mejores jugadores del partido, ¿verdad? Sí. ¿A quién le dedicas este momento? A mi familia y a mi padre que está en el cielo. Gracias a todos. En la sub-6, San Biscop superó 15 por 0 a Cebollitas B. Chisha Fútbol Club ganó 6 por 0 a Las Vegas. Mientras que Melek Joes se impuso 8 por 0 a Cebollitas A. Aquí tenemos la fecha 2 de Goal Cup. Chisha Fútbol Club ganó 6 por 0 a Cebollitas B. Chisha Fútbol Club ganó 6 por 0 a Cebollitas B.